Después de haber destapado los difíciles momentos que vivió al contagiarse por segunda ocasión del padecimiento mundial, Ariadne Díaz está viviendo un episodio muy triste en su vida. A través de redes sociales la actriz conmovió con un muy tierno mensaje de despedida. A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de telenovelas como la doble vida de Estela Carrillo y tenías que ser tú, le dijo adiós a una pequeña de nombre Emily. Ariadne destacó que esta niña vivió un gran conflicto, pues ella tenía un síndrome que la había aquejado por varios años. Con sus propias palabras a través de su cuenta Ariadne escribió, la dulce Emily partió de este mundo hace unas horas después de una fuerte y valiente contienda por vivir, pues tenía síndrome de red. Mandó un abrazo con todo mi amor a su madre, la señora Rafaela y a su familia, que se esforzaron incansablemente para hacer de la vida de Emily lo más bella posible. El síndrome de red es una rara enfermedad genética que causa problemas en el desarrollo y en el sistema nervioso. Esta enfermedad se da a la mayoría de los casos en niñas. También se relaciona con el trastorno del espectro autista. Al principio las bebés con síndrome de red parecen crecer y desarrollarse con normalidad. Sin embargo, entre los tres meses y los tres años detienen su desarrollo. E incluso se ha visto que pueden perder algunas habilidades, como el habla, los movimientos de las manos, movimientos compulsivos como retorcerse las manos, problemas de equilibrio respiratorios, de aprendizaje o conducta. Lamentablemente el síndrome de red no tiene cura. Algunos de los síntomas pueden tratarse con medicina, fisioterapia, cirugía o terapias de lenguaje. La mayoría de las personas con síndrome de red pueden vivir hasta una edad madura, pero suelen necesitar cuidados durante toda su vida. Lamentablemente en el caso de la pequeña Emily no fue así. Ariadne publicó en su cuenta una fotografía de Emily junto con su mamá, a quien destacó le mandaba todo su cariño y sobre todo le dedicaba oraciones para que la pequeñita pudiera descansar eternamente. En este mensaje se puede continuar leyendo. Ella ya está en paz. Descansa en brazos de nuestro señor. Y como se lo dije a usted, señora Rafaela, ella fue muy afortunada de tenerla como madre. Mis oraciones y cariño están con usted y su familia. Inmediatamente Ariadne recibió el apoyo y cariño de sus seguidores fanáticos y muchos famosos como por ejemplo Maribel Guardia. Ella se unió a los mensajes de apoyo escribiendo. Emily es un ángel más en el cielo. La pareja del actor y comediante Jorge Van Ranke quiso mandarle un beso enorme a Rafaela, asegurando que ahora Emily está en un lugar donde ya no hay malestar y que por fin ella está descansando. En algunos momentos de nuestra vida nosotros vemos a las estrellas de la televisión, del cine, como personas inalcanzables, pero debemos de recordar que ellos también tienen sentimientos. Ahora Ariadne nos ha demostrado que se une a la pérdida de una familia. Por eso nosotros aquí en el muro de la fama queremos hacer lo mismo. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro para que así podamos rendirle un pequeño homenaje a Emily, hija de la señora Rafaela. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido yo te recomiendo que veas este siguiente vídeo. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.